Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todo con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día montió Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y le deseamos muchas felicidades De parte del legado bautista Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para poderte cantar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Con jazmines y flores Este día Voy a adornar Hoy por ser tu cumbre año Te venimos a cantar Con jazmines y flores Con jazmines y flores Con jazmines y flores Centro de viajantes y flores